Si el gobierno no resuelve ni da respuesta a los problemas sociales que se han advertido desde el 18 de octubre del año pasado, entonces las manifestaciones van a continuar. Así lo indicó el senador Rabindranath Quinteros, quien recalcó que hasta ahora no existe una política que solucione los problemas que demanda la población. Evidentemente que las manifestaciones van a continuar. Si no se avanza en el tema de las pensiones, si no se avanza en una verdadera reforma de salud, si no se avanza en un salario decente, evidentemente la gente, y de otros temas más, evidentemente la población va a seguir manifestándose. En otro plano, el parlamentario también se respirió a la elección de gobernadores y la eventualidad que esta instancia se postergue. Reiteró que una vez más el gobierno de Sebastián Piñera no cree en la descentralización y así lo ha demostrado, por lo que ha ido demorando un proyecto que ha permanecido pendiente por más de 30 años. Porque no creen en la elección de gobernadores regionales. Hoy día, en una coyuntura muy especial, se quiere aprovechar para postergar nuevamente la elección de gobernadores. Y si vamos a tener elección de gobernadores en el año 20, como está establecido en la ley, sin facultades, es decir, va a ser prácticamente lo mismo que tenemos hoy día. Lo que Chile necesita son gobernadores regionales electos por la ciudadanía, con facultades, con mayor presupuesto y con autonomía. Eso es lo que requieren las regiones de nuestro país. Quintero se agregó que no se puede seguir mintiendo a la gente, diciéndolo que este es un país descentralizado, cuando no lo es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!